Igualmente, tampoco fue posible ubicar restos de sangre de Carlos Molnar en el cuerpo de Tairos González, pese a que presuntamente este último lo había apuñaleado en repetidas ocasiones. Está comprobado que cuando ocurre un terrible hecho de esta magnitud, la persona que ejecuta el asesinato por la vía de un objeto pulso penetrante, de apuñalada, al próximo contacto, lo mínimo es que el cuerpo de la persona que está ejecutando el hecho termine igualmente bañado de sangre. No había un solo rastro de sangre en la ropa y en el cuerpo de Tairos González, perteneciente a Carlos Molnar. Es increíble, realmente indignante cómo se llegó a esa conclusión sin hacer una investigación decente. Gracias.